Estamos en Ávila. ¡Qué guapas todas! ¡Bien! Este es el hotel donde estamos en Ávila. Estamos en el interior de la Catedral de Ávila. Estamos en el interior de la Catedral de Ávila. Estamos en el interior de la Catedral de Ávila. Estamos en el interior de la Catedral de Ávila. Estamos en el interior de la Catedral de Ávila. Estamos en el interior de la Catedral de Ávila. Estamos en el interior de la Catedral de Ávila. Estamos en el interior de la Catedral de Ávila. Pocas casas construidas, poca gente, pero un paraje que nos cautivó y aquel mismo día compramos nuestra casa. De aquello han pasado 25 años, casi nada. Hoy nos encontramos casi solos. Pues solo nos queda en casa de la Catedral de Ávila. Formamos un grupo de la Catedral de Ávila. Hoy quiero deciros a todos los festejos. Para preguntarme qué tal estoy, para preguntarme qué tal estoy o por qué no hemos ido a nuestra cita de fin de semana. En fin, podría extenderme más dando gracias por un sinfín de cosas buenas que he recibido de vosotros. Solo quiero añadir que me encuentro muy bien entre todos, que me considero muy afortunada por pertenecer a este grupo y que quiero y os pido que sigamos así muchos años los que nos tengan reservado nuestro destino. Gracias amigos, os pido a todos. Gracias. 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 Gracias.